¡Hola hermosas! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les mostraré nuevos diseños de vestidos para toda ocasión. Se pueden apreciar diferentes vestidos tanto como holgados y también entallados para todos los gustos y todo tipo de ocasión. Entre todos los diseños de vestidos se pueden apreciar los vestidos camiseros, vestidos con vuelo, vestidos con abertura, vestidos con holanes, vestidos plisados y muchos más. Para ocasiones casuales puedes optar por un vestido con vuelo en el color de tu preferencia, un bolso y un par de tenis para que te sientas cómoda. ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero les haya gustado. Saluditos y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!